¿Cómo va el progreso de mis eventos en mi juego favorito? Pues desde el 22 de febrero del presente año ya podemos hacerlo y ver el avance del mismo desde la página web Aquí en la descripción dejaré el link para acelerar este proceso Solo necesitan estar correctamente logueados con su usuario y contraseña Bueno procederemos a abrir nuestro navegador Colocamos nuestro usuario que viene a ser nuestro correo y nuestra contraseña Le damos en acceder Vamos a entrar a foro para estar correctamente actualizado de los últimos acontecimientos y noticias del juego Nos vamos a donde dice página de crowdfire Acá buscamos la sección donde dice noticias Y le damos en el subtema eventos Y bien nos sale la interfaz de eventos de crowdfire y nos sale un mensaje que dice puede tardar hasta dos horas para actualizar los detalles del evento Así es Es importante tener en cuenta esto para no ver malos entendidos Nos da la información del evento que está activo y acá en la parte inferior encontramos tres cosas importantes En la primera vemos la fecha de inicio y fin del evento Del 15 al 31 y aquí vemos la letra que se encuentra en curso Significa que está activo y aún podemos realizarlo en el evento Si vamos aquí donde dice detalles le damos un clic y vamos a acceder al hilo Donde se encuentra la información más completa Y los requisitos y los premios que nos van a dar por hacer dicho evento Un saludo para todo el staff de crowdfire español En lo personal este ha sido uno de los mejores de todo el año Llegó la hora de divertirse Por último le damos en donde dice ver tu progreso Esta es la opción más importante que tenemos en este sistema Ya que nos va a permitir detalladamente Darnos a conocer el estado de nuestro evento Como lo estamos realizando y que nos falta para terminar Es muy importante tener en cuenta esto ya que muchos usuarios Por algún motivo no se acuerdan o no saben Que parte les falta del evento Y este sistema facilita eso Como podemos ver he completado los minutos del 16 de marzo Y voy bajando hasta los 15 minutos del 23 de marzo que es el día de hoy Y en efecto he terminado Y está actualizado correctamente Me sale que he completado el evento de ingresar y jugar 7 días del evento Y al que mencioné antes Vamos a comprobar esta información con la información que se encuentra en el hilo Y en efecto sale que al completar los 7 días Se reciben 10 cajas de una de estas opciones Esta caja ya está en mi inventario Ahora vamos a Segundo Dice Completa los 15 días y recibe 30 cajas 30 cajas de una de estas opciones Bueno Llevo actualmente Jugando 12 días Y me faltan 3 para completar Este evento Espero que este video ha sido de tu agrado Si tienes alguna duda Déjala acá abajo en la caja de comentarios Adiós 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 Adiós